Bueno, entrega final de estas tres musiquitas que voy a enviar para la ciudad Madre Patria España. Allá a mi primo Jorge Barre Montiel que se encuentra allá en ese hermoso país. Sé que tus padres se han dado cuenta que tú me amas y te dicen que me desprecie porque no valgo. Sé que tus padres se han dado cuenta que tú me amas y te dicen que me desprecie porque no valgo. Ruego amorcito mío que no le oiga esos consejos. No importa que te castiguen pero amor sígueme queriendo. Para mí lo mismo me da que me odies o que me quieras porque yo muy pronto seré tu gran esposo, linda mujer. Cuando estemos en el altar que ellos tengan que resinarse, mis amigos Dios me han tenido, luego yo seré el más querido. Te ruego amorcito mío que no le oigan esos consejos. No importa que te castiguen pero amor sígueme queriendo. Para mí lo mismo me da que me odies o que me quieras porque yo muy pronto seré tu gran esposo, linda mujer. Cuando estemos en el altar que ellos tengan que resinarse, si hoy a mí me han tenido, luego yo seré el más querido. , , , . , . .